el día de ayer sale embarrado uno bueno en realidad dos panistas sobre el caso lozoya y hoy sale embarrado uno de morena y no va a ser el único van a salir más porque hay que recordar que morena tiene uno de sus caladeros en lo que era el prd hoy el prd creo que ya ni existe y de allí brincaron muchos muchos a morena gente finísima de la que cuando empezaron a formar este nuevo a esta nueva organización delictiva decíamos cuidado porque se están llevando a lo peorcito de todos los partidos y la gente los defendía es más cuando miguel barbosa trató de llegar a la gubernatura del estado de puebla nosotros lo advertíamos decíamos pero no puede ser y la gente terca es que la gente puede cambiar decían pues bueno aquí están los resultados del cambio lozoya acusa al gobernador de puebla miguel barbosa de recibir sobornos millonarios junto con otros seis ex funcionarios para trabajar en favor de la reforma energética de peña nieto en un documento que dio a conocer el bufón este de ciro gómez leiva lozoya asegura que los recursos se entregaron en efectivo conforme lo iba indicando o sea lozoya salvándose no a mí me daban la orden el ex secretario de hacienda luis videgaray entre el año 2013 y 2014 según la acusación lozoya recibió la indicación de atender las peticiones de barbosa o sea barbosa para votar en favor de la reforma le pedía dos cosas primero que se trasladara a su hermano trabajador de pemex de una terminal de almacenamiento en el estado de guerrero a las oficinas centrales de la ciudad de méxico y que de ser así no armaría una revuelta por parte del prd para la aprobación de la famosa reforma energética pero además le pedían 100 mil dólares lozoya declara que en esos años se entregaron 80 millones de pesos en sobornos a siete legisladores entre ellos al que los panuchos adoraban antes de la bueno todavía imagínense todavía creen que ricardo anaya tendría que contender nuevamente para la presidencia del 2024 bueno pues uno de los que recibió billete fue ricardo anaya otro otros ex senadores del pan ernesto cordero josé luis la valle maury salvador vegas casillas y el que hoy es jefe del cartel del gobierno en querétaro francisco domínguez un priista también david penchina el primer monto de lo que entregaron 10 millones de pesos fue presuntamente otorgado el 11 de diciembre de 2013 en la torre ares en avenida ejército nacional 225 otros dos por 900 mil pesos y 13 millones en una sede alterna de pemex ubicada en montesurales 425 en lomas de chapultepec en la ciudad de méxico los cuatro restantes se habrían entregado a inicios de 2014 en la misma oficina de monte montesurales uno el 9 de enero por 12 millones 800 mil pesos otro el 14 de febrero por la misma cantidad el tercero el 7 de marzo de 2014 por 6 millones 400 mil pesos y el último por 12 millones 400 mil pesos el 2 de abril de ese año el ex director de pemex emilio lozoya afirma que de estas entregas hay recibos es que esto te voy a dar tu soborno pero fírmame un recibo y vídeos bueno vídeos como el que vimos el día de ayer lozoya dijo que esos nombres y la declaración no forman parte de la denuncia de hechos presentada por su representado ante la fiscalía general de la república así es que ya salió el primer el primer morenista implicado en el asunto de la aprobación de la reforma energética a base de sobornos 100 mil dólares le pedía barbosa a esta gente para votar en favor y además que por favorcito trasladaran a su hermano que no le gustaba el estado de guerrero y quería estar en la ciudad de méxico a ver cuántos morenistas más salen a reducir